A través de Tlali Hemos aprendido Es como una escuela para Aprender muchas cosas Como lograr y darle Preparar los alimentos de la tierra Que de las parcelas que ellas también nos dan de comer Como también Preparar una comida Y un alimento para ella Bueno, en espacios Donde se han realizado Talleres prácticos Es como una escuela donde aprendemos Desde niños, jóvenes, señoras y señores Y que pues también Hemos estado valorando Esos aprendizajes Para que también Vayamos aprendiendo un poco más Y como saber esos saberes Que hay formas y que son bonitas Para hacer esos preparamientos De la tierra Y que también para nosotros los campesinos Tanto como hombres y mujeres Pues es un orgullo Ese orgullo que lo llevamos siempre en el corazón y en la mente Porque pues no todos lo saben Y pues el que lo sepa sabemos compartir también Pues porque no las personas Que nos pidan información Pues también nosotros compartir esos aprendizajes Pues es como una Desde ahí Hemos estado también De esos aprendizajes Que se han estado recordando De cómo era una agricultura antes Cómo recuperar Cómo voltear hacia atrás Y volver a De esos sabonos también Pues que serán naturales Más pues que Era de otra forma Que los Que los anteriores Nuestros abuelos Las utilizaban Esos sabonos Directamente Del corral A la parcela Y hoy con estos aprendizajes Pues hemos aprendido De cómo De cómo preparar Un alimento más Más rico En nutrientes Para la tierra Y pues también Para que Puedamos lograr Una fertilidad A la tierra Y pues tengamos Mayores logros De cosechas Y así es como Hemos ido aprendiendo Ahí a través De esos Talleres prácticos En Tlali Y pues también Este Como un mensaje Yo los invitaría A todos los campesinos Y campesinas A la mayoría De toda esta Esta región Que valoremos Pues esos 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 Aprendizajes Que nos dejaron Nuestros abuelos O nuestros padres No perderlos Que no nos pongamos Pues tan flojos ¿No? Por eso Yo creo que Nos dio manos Y pies Y una cabeza Para pensar Y para trabajar La tierra también Ese sería Mi mensaje ¿No? Como Invitarlos Y que ya no Pues ya no Hicen tantos Que no maten Pues a la misma Tierra ellos mismos O nosotros mismos Pues La comida No No En Gracias por ver el video.